No se puede creer en una casa Bueno, pero usted no va a desaparecer ¿Por qué no va a desaparecer? Es ella Bueno, si te agrega un patrón, si lo ponemos de bien ¿No? Si no le se cuente ¿No? Por favor, él tiene algo que desnudiciendo ¿Conmigo? 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 Para empezar, usted no la está destruyendo Usted la está haciendo feliz Usted le está haciendo cumplir un sueño Oye, un hombre que está aprendiendo a él enamorado de ella Que le hace maravillosos detalles Que le hace el amor Oye, ¿qué más le puede pedir a ella la vida? Ajá Caldeón, usted lo sabe